Vamos a hablar del Intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, por él pesa una investigación. Lo va a contar Néstor Espósito, con novedad hoy, Néstor. Sí, porque la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento del ex Intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, en una causa en la que está acusado del delito de administración infiel de bienes de la Intendencia. Básicamente, había una cantidad de fondos presupuestados para obras de infraestructura en casas, microcréditos para arreglar casas, y además un presupuesto para hacer obras de infraestructura básica, básicamente alcantarillado y obras de agua potable. Había involucrado más de 12 millones de pesos, las obras no están. Hubo una investigación, el juez González Charbay, en primera instancia, lo había procesado sin prisión preventiva. Fue apeló ante la Cámara y la Cámara hoy resolvió confirmar ese procesamiento, el embargo, y además incluyó en el procesamiento a una exfuncionaria del Gobierno Nacional, Marina Clemenciewitz, que era la encargada de infraestructura urbana del Gobierno Nacional. A ella también le imputó uno de los hechos por los cuales fue procesado. Se supone que entonces Nación sabía o eran fondos que llegaban de Nación. ¿Por qué ese segundo procesamiento? Porque había fondos que, en rigor, la administración infiel es de fondos que pertenecían a Nación y que Nación le entregaba al municipio para esas obras de infraestructura. Los canalizaba a través de esta oficina de infraestructura urbana, a cargo de Clemenciewitz, que está procesada por uno de los hechos, de los varios hechos que tiene Nicolás Ducote. ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, después de la confirmación de Cámara, el próximo paso normalmente en un procedimiento penal es el juicio oral y público. Perfecto, Néstor, completo.